Muy buenos días a todos, me encuentro en La Paz y bueno supuestamente vamos a trotar suave, un poco pequeño, pero miren un poco de gente practicando para la CAF y bueno vamos a trotar por la mañana un buen rato. Bueno y aquí ya empezamos a correr, a ver Román cuéntanos cuántos kilómetros son estos, 21, pues es como un primero precalentamiento, un entrenamiento y un chequeo según lo que nos dicen porque pues aquí tanta gente, a mi me trajeron engañado. No, realmente yo entreno un poco, estoy haciendo como uno de los primeros entrenamientos para la CAF que estoy haciendo, bueno, vamos con un poquito de anécdota. Voy a contarles un poquito, la primera vez que yo corrí una media maratón, sufrí, de eso sí que no tengo fotos, por ahí tenía una foto pero no sé qué se ha dicho. El asunto es que, eh, era la primera media maratón que hacía, era la media maratón Simón Bolívar, salí del parque de Los Cabos igualmente, y bueno, ya a esta altura, cuando estaba haciendo esa carrera, no valía ni medio. Las piernas se me acalmbraron, ya en la avenida Victoria ya no tenía músculo para seguir corriendo, y bueno, caminé un buen trecho, y ya cuando me faltaba un kilómetro más o menos, volví a apretar, casi, 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 me quedo sin piernas en esa ocasión. Bueno, final de la avenida Victoria, a buen ritmo, para mi parecer. Y bueno, vamos entrando al símbolo, la parte de los flósteres, y aquí continuo. Hola, y aquí vamos ya bajando por lo que es vía hacia Ciudad Universitaria, este, corriendo, este, prechequeo, analizando a ver qué tal estamos, de piernas, y bueno, o sea que, me falta entrenamiento, lo admito, me falta entrenamiento, pero íbamos poco a poco. Bueno, ya estoy aquí en el Parque del Este, en este momento estamos esperando encontrarnos con Román, que ya que no sé dónde está. Yo me siento bien de piernas, aunque están un poco entumecidas, por la cuestión de los kilómetros más, este, hubo un momento donde el grupo se dividió, entonces, ahí me perdí, sinceramente me perdí, pero por lo menos como ya habíamos acordado Román y yo que íbamos a llegar aquí, entonces, terminé llegando al Parque del Este. Bueno, muchachos, luego de estar corriendo por Caracas, desde La Paz, hasta el Parque del Este, ya vamos a ir a descansar, a comer un poco, recuerden, dar like, suscribirse y compartir, nos vemos, chao, chao, hasta la próxima. Gracias.